La mamá del Zoom es una inglesa que critica esta tierra Pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual Pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal No se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal Hay hombres en la ciudad que critican lo actual Pero se dan vuelta, pero se dan vuelta para insultar a mi chica al pasar Un señor muy gordo un día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido Y yo le respondí que hiciera callar todos los gusanos de su panza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!